Y hoy en Negocios estoy con una fundación colombiana con el respaldo internacional, con su directora, ya es Shirley Navarro Pérez, desde Cartagena, nos está contando todo este trabajo articulado que vienen haciendo en el mundo desde hace 75 años y en Colombia desde hace 55, pues bienvenida a Negocios y qué bueno tenerla acá. Muchísimas gracias, encantada por estar acá compartiendo todo este trabajo. Hablemos un poco sobre ese tema y es que Shirley me contaba hace un momento cómo vienen articulando todo el tema de derechos de niños y niñas y también ese eje transversal de la equidad para poder hablar de un desarrollo sostenible y cómo van vinculando una serie de compañías que van solventando, haciendo posible todos estos programas. Arranquemos por ahí entonces sobre ese eje conceptual que tienen y que es transversal desde la equidad. Sí, en todo el tema de promoción de los derechos de niños y niñas, venimos trabajando el tema de participación, de igualdad entre los géneros y por eso hacemos un énfasis especial en las niñas y mujeres porque son las más altamente vulneradas. Eso no quiere decir que no se trabaje con los niños porque de igual manera estamos haciéndolo en todo el tema de construcción de nuevas masculinidades también. Y podemos evidenciar la transformación que se ha dado en muchas niñas, en muchas mujeres, en el tema de esos estereotipos de género, de romper esas barreras de acceso, todo la parte de inequidad que se presenta con ellas. Entonces, ¿cómo vamos haciendo un trabajo conjunto con niñas, con los niños, con mamás, con papás, con docentes y con servidores públicos? Hablemos sobre eso porque yo creo que es importante enfatizar sobre, usted lo mencionaba, ese trabajo articulado o integral que se debe hacer para una verdadera transformación y es que no basta con hacer una intervención solamente con la población, digamos, lo vulnerable, hablando de niños y niñas, sino que tiene que estar todo ese eje de familia y de educadores que estén apoyando esta transformación. ¿Cómo es esa integralidad y, digamos, cómo la han venido manejando para hoy tener resultados que dan cuenta de esa relevancia? Bueno, lo fundamental es que en las comunidades con las cuales estamos trabajando identifiquen que existe una problemática. Eso es fundamental, el reconocimiento. A partir de allí se formulan proyectos desde Fundación Plan, con socios, con aliados, lo que permite que las niñas que están en los proyectos pues se vinculen y vamos fortaleciendo diferentes procesos a nivel de su cuerpo, su autoestima, toda esa dimensión social, política, de construcción de ciudadanía, en derechos sexuales y reproductivos. Entonces es un trabajo articulador. Como no solamente lo hacemos con ellas, tenemos que incidir en ese núcleo familiar que es fundamental. Nuestros niños y niñas en nuestros contextos no están solamente con la mamá o con el papá, sino lo crían abuelitos, abuelitas, tíos, tías. Entonces tratamos de vincularlos, incorporarlos en talleres, encuentros, conversatorios, o sea, utilizar diferentes estrategias. No nos podemos quedar solo allí, sino incidir con esos líderes y lideresas comunitarios que existen en las comunidades y de igual manera la institucionalidad. Porque ese proceso, si bien no es fácil, implica nuevos derroteros, nuevos caminos, replantearnos muchas cosas y eso es lo que Plan hace. Utilizar metodologías también innovadoras, creativas y a través del proceso ver el resultado en niñas y niñas y que realmente es tan significativo para ellas porque es escucharlas, es ver esas vivencias, cómo tienen proyectos de vida claro y se han ido transformando. Tenemos niñas y niñas en consejos de juventud, en consejos de infancia y adolescencia, niñas que han sido alcaldesas por un día, ocupan cargos directivos. Entonces, es mirar que sí se puede, pero con un trabajo comprometido, serio, dinámico, incluyente, transformador, equitativo y buscar siempre el trabajo en asocio que es fundamental porque solos no lo podemos hacer. Hablemos de ese trabajo en equipo. Precisamente hoy estamos conociendo esta trayectoria de Plan gracias a BBVA Colombia que nos ha invitado a Cartagena para ver de cerca este trabajo. Cuéntenos sobre ese tipo de auspiciadores, de compañías que creen y que aportan a este tipo de trabajos. Sí, con el BBVA tuvimos una primera fase de un convenio muy exitoso en donde le apostamos a educación de calidad desde la formación en procesos técnicos con jóvenes, mujeres y hombres de comunidades urbanas y rurales de diferentes regiones del país, de Valle del Cauca, de Cauca, de Tumaco, de Chocó, de Cincelejo y de Cartagena, los cuales realizaron cursos, finalizaron el ciclo académico y luego se incorporaron al mercado laboral o actividad de emprendimiento de acuerdo a su aspiración y lo que ellos y ellas querían. Eso ha permitido la construcción de nuevos procesos, de nuevas alternativas en el trabajo con las comunidades. Entonces, encontramos que a partir de una formación, por ejemplo, en el caso de Cartagena, se formaron jóvenes en albañilería para poder trabajar en la reconstrucción de espacios históricos que tiene la ciudad y que eso permitió no solo lo técnico, sino recibir otros aspectos fundamentales que es procesos de desarrollo de habilidades para la vida. Entonces, a partir de allí, se conjugan factores en lo que tiene nuestro socio, como es el BBVA, más lo que tiene Plan. Y generamos nuevos procesos, innovamos también, fortalecimos a las comunidades, porque ahí no solo se vinculaba el joven, que si bien era el que acudía al sitio de formación, sino esa mamá o ese papá que lo está también incentivando a que continúe con el proceso. Y líderes comunitarios que existen en las comunidades y que son tan importantes en el trabajo, porque implica también desaprender cosas, implica transformar esa realidad que tengo, porque si bien existen barreras para que ellos asistan, accedan a procesos educativos, encuentran oportunidades en aliados tan importantes como es nuestro socio, BBVA, Fundación Plan, focaliza en las comunidades donde tiene presencia, hace un acompañamiento y seguimiento a esos jóvenes que tienen situaciones distintas, desde el punto de vista económico, social, psicológico, pero estamos allí de manera permanente acompañándolos. Creo que eso es lo que hace la diferencia y que a partir de las nuevas oportunidades que se generen, podemos seguir haciendo sinergia para construir una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa, porque los jóvenes en este país reclaman oportunidades que no siempre se le brindan, pero encuentran instituciones como el Banco BBVA, pues estar allí brindando las oportunidades y con Fundación Plan creo que hemos hecho un buen matrimonio, como diríamos, y seguimos construyendo en esta segunda fase donde nuevamente 150 jóvenes tendrán la oportunidad de seguir construyendo su proyecto de vida y verlo cristalizado, haciendo énfasis especial en las mujeres afros e indígenas que existen en nuestro país. Ella es Shirley Navarro Pérez, la gerente de la región Caribe para Fundación Plan. Aquí con nosotros en nuestra sección Se Rompe el Techo de Cristal, en nuestro programa Negocios. Muchas gracias. Gracias por esta invitación e invitamos a toda la ciudadanía que se vincule a los procesos de responsabilidad corporativa y de igual manera aporte a construir una Colombia verdaderamente en paz y que no existan esas brechas entre los géneros. Este es Negocios.